¡Vamos, Chespi! ¡Oye! ¡Ya haré mi amor! Que nunca muere esta ilusión, mi amor Hay amores que han resistido toda una vida Amores que sobreviven en malos tiempos Amores que ahora parecen interminables Y un día sin darnos cuenta todo acabó Me miras como a mis manos y en el instante Tu llanto brota sereno de tus ojitos No puedes creer ahora lo que ha pasado Se acaba solo el silencio de nuestro amor Pongo un fuego y aún sé que hoy cenizas quedarán Desde alientos y desde hoy anuncian el final ¿Y a dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ya te verán buscando un sol para mis noches de dolor Ya nos verán buscando amores donde nacen los amores Cuando muere esta ilusión ¿Y a dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ya te verán buscando amores donde nacen los amores Cuando muere esta ilusión Padre Juan Bernabarro y Mauricio Rendón Agradecimiento siempre Dios Amor 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 ¡Ey! ¡Aretero, Merrano! ¡Tragón! ¡Resoluciona todo! Cuando teje una parrada como esta Necesitas un traguito Ahí está, tragón ¡Vamos, mané! ¡Vamos, mané! Hay amores que son historias de almas felices Amores como las piedras que nunca cambian Amores que sobreviven por la costumbre Y el tiempo les va pagando su resplandor Recuerdos, solo recuerdos nos han quedado Las rosas de mil colores ya están marchita No puedes creer ahora lo que ha pasado Se acaba, solo hay olvido en nuestro amor Fue mi forma de pensar o tal vez otra ilusión Lo que hoy te hace volar lejos de mi corazón ¿Y a dónde irás? Ya te verán buscando un sol para tus noches de dolor Ya te verán buscando amores donde nacen los amores cuando muere esta ilusión Oye, maricuentes Gracias por tu cariño Por este ser tan hermoso Como solo tú lo haces Amo ropa de Colombia Amo ropa de Colombia Muchas gracias